El precio del dólar para comenzar el orden de los indicadores económicos de la jornada de hoy. Precio del dólar 1891 pesos con 38 centavos y subió cerca de 20 pesos la divisa norteamericana. El euro se ubica en 2602 pesos con 56 centavos. La libra de café colombiano 2.51 dólares y 51 centavos en el mercado de Nueva York. La DTF, la tasa promedio de captación de los bancos 4.77 se mantiene estable. La VR 197 con 66 puntos y el precio del barril de petróleo 92 dólares y 19 centavos. Y desde el centro de la ciudad de Medellín, nuestro compañero Driden Vallejo nos cuenta cómo se mueven algunos de los precios de los más importantes productos de la canasta familiar. Driden, muy buenos días y adelante con toda la información a las 7.50 de la mañana. Mónica, Juan Gonzalo, muy buenos días para ustedes y buenos días para todos nuestros madrugadores. En este momento me encuentro trayendo toda la información acerca de los productos de la canasta familiar. Hoy vamos a hablar del mango que se encuentra favorable por esta época en todas sus variedades. Por eso me encuentro con el señor Harold Lozano. Harold, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo está ahí, hombre? Tenemos varias calidades de mango. Aquí tenemos, pongamos el Yulima, lo tenemos a mil pesitos, tenemos a mil seiscientos, a dos mil. El Tommy, tenemos el Tommy a dos mil y el Heidi lo tenemos a mil setecientos. Y tenemos varias calidades de mango. Depende de la calidad, también tenemos precios. Tenemos precios hasta de mil pesos, tenemos ese de allá a mil pesos, tenemos este otro a mil pesos. También tenemos muchas calidades de mango. Harold, ¿el clima ha afectado en algo o ha ayudado antes? No, para nada. Antes ha evolucionado más la fruta. Ha llegado mucha fruta estos días del Tolima, del Ecuador. Hemos tenido mucha fruta, gracias a Dios, aquí en este puesto. ¿El mango es bueno para qué? El mango es bueno para la digestión, para la salud, para que la gente tenga una textura bien hermosa. Para todos sirve el mango. Es una fruta muy elegante, que para todo el mundo sirve. Usted no le va a hacer daño a nadie. Eso, honraro, muchas gracias. Bien, que estés muy bien, hombre. Muchas gracias a vos. Bueno, continúen ustedes con más en estudio. Una primera hora, yo me despido en este momento. ¿Qué pasa con los alesos? Muchas gracias, Adrienne. Un feliz día para ustedes. Siete de la mañana, 51 minutos. Hacemos una pausa muy cortica. Y ya regresamos con mucha más información. A primera hora. ¡Gracias!